Les damos la bienvenida al resumen de lo más relevante de la Judicatura hoy. Con el tema La responsabilidad patrimonial del Estado y sus desafíos, la magistrada Gabriela Rolón Montaño se presentó ante alumnos del Centro de Estudios y Docencia Económica CIDE. El diálogo que estableció con la comunidad universitaria refrendó el objetivo de las charlas Jóvenes y Justicia que organiza el Consejo de la Judicatura Federal. Ordenan a Pemex reinstalar a un trabajador que padece diversas adicciones, quien sufrió despido injustificado y violación a su derecho de una defensa adecuada. La resolución del juez Arturo García Velázquez destaca que se le deberá pagar su salario íntegro desde la fecha del despido hasta la completa rehabilitación y reinstalarlo físicamente en su empleo. Destacados caricaturistas expresaron sus puntos de vista sobre el Poder Judicial Federal. En opinión de Julio Iván López Valverde, Rictus, El humor debe ser como la justicia, libre y sin compromisos. Por su parte, Alejandro Rodríguez González, OBI, una imagen empodera a la ciudadanía para que comprenda, por ejemplo, el valor de la Judicatura Federal. En el episodio de reflexiones desde el Consejo Tercera Temporada, la magistrada María Dolores Higareda hace un balance de la evolución de la impartición de justicia a partir de la Reforma Constitucional de 2011, que ha establecido que los derechos humanos nos pertenecen y no son una dádiva de la autoridad. Síguenos por Spotify.